En la asamblea anterior, para solicitar una prórroga a esta ley, no sé por qué no se le dio esa herramienta, cuando ellos presentaron pruebas que habían favorecido a más de 15.300 familias, en un poco más de un año, que llevaba el presidente Nayib Bukele en funciones. Quizás eso les preocupó, que les estábamos resolviendo a la población. Ahora, al aprobar esta ley, vamos a beneficiar a más de 350.000 familias, más de un millón de salvadoreños, a los que se les va a garantizar esa seguridad jurídica. Y es que, como lo decía muy bien ella, y a mí me gusta la forma en que lo ejemplificaba la ministra, y es que los salvadoreños, cuando en su recibo de energía eléctrica dice que el nombre del propietario se siente bien. Así es que aquí estamos para apoyarles. Ya lo decía el diputado Salvador Chacón, que hicimos ese recorrido. Visitamos esa comunidad que tenían más de 15 años de estar esperando que se les legalicen sus lotes. ¿Cuánto ha esperado nuestro pueblo para que se les resuelva? ¿Cuánto? Y ahora estamos buscando, le estamos dando, como repito, al presidente Nayib Bukele, esas herramientas. En Santa Ana no hay excepción. En Santa Ana tenemos muchos casos. La ministra lo sabe bien. Hay lotificadoras. Voy a mencionar un nombre porque aquí no hay que tener miedo para decir nombres. La lotificadora, Lora Argos. Esta lotificadora, son muchos los santanecos que están esperando que se les resuelva. Y siempre dicen, es a la alcaldía, la alcaldía es la que no quiere. Siempre se han pasado la pelota en los años anteriores. Y la alcaldía les decía que era competencia del Ministerio de Vivienda. Y así se estuvieron rotando y pasando la pelota y no les resolvían nunca a la población. Esa es la realidad de nuestro pueblo. El fin de semana estuve en Chalchoapa. Estuve conversando con un grupo de personas y con la ADESCO de una lotificación. Son aproximadamente 40 familias a las que el lotificador les quiere cobrar el proceso de remedición. Y todos aquí sabemos perfectamente que eso le corresponde al lotificador. Esas son las injusticias que nosotros encontramos cuando salimos al territorio. Y por eso es que el pueblo está agradecido porque sabe que nosotros como diputados estamos saliendo al territorio. Es importante que conozcamos los problemas que tiene nuestro país. Es importante que conozcamos los problemas que tiene nuestro pueblo para que le demos soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, este día. Así es que esa es mi participación y muchas gracias, presidente.